Pero hay otros puntos de interés en esta carta que tienen una gran inquietud en Benedetti y que provienen de sus vínculos con Emir Rodríguez Monegal. Es el momento en que está saliendo a luz la revista. La revista Mundo Nuevo, una revista de literatura internacional que también pretende catalizar a toda la literatura latinoamericana, es decir, pretende competir con Casa de las Américas y que provoca un gran escándalo en la época. Esto merece todo un preámbulo, ¿no? Se recordará que Benedetti se inicia en la revista literaria Número, que arrupó, representó a una parte de la generación del 45 y que tuvo como dirección justamente a Emir Rodríguez Monegal. Coincidieron en esa revista, Idea Vilariño, Manuel Claps y Sarandí Cabrera, entre otros. Número contó entonces con el liderazgo de Emir Rodríguez Monegal, que en ese momento también era el director de las páginas literarias del semanario Marcha. Pero hay un momento en que cambia el rumbo de las opiniones de Rodríguez Monegal según la visión de Benedetti y concretamente al reseñar el libro El siglo de las luces de Alejo Carpentier, Emir Rodríguez Monegal emite una serie de cuestionamientos a la revolución cubana que provocan un gran conflicto en la interna de la revista. Sobre todo con Idea Vilariño y con Mario Benedetti, ambos fieles para siempre con la revolución cubana. El conflicto es tal que se ve que la revista no puede seguir adelante. Y efectivamente Número termina pocos meses antes de esta carta que estamos leyendo. Emir Rodríguez Monegal, sin embargo, ya tenía proyectado una revista a nivel internacional, que es efectivamente esta que ahora está apareciendo, la revista Mundo Nuevo. Emir estará dispuesto también a abandonar las páginas literarias de Marcha, que son donde será sustituido por Ergen Rama, y va a partir para el exterior, no sin antes ofrecerle igualmente a Benedetti si quiere ser secretario de la revista, si quiere ser jefe de redacción, algo a lo que Benedetti se niega rotundamente. Y se concreta lo que aspira Emir Rodríguez Monegal. Y ya sale la revista Mundo Nuevo. Pero una vez aparece, hay una acusación de Casa de las Américas, acusación que se publica en el semanario Marcha en Uruguay, pero que se hace partícipe a toda América. Acusación donde se dice que esta revista, fundada por Emir Rodríguez Monegal, de la que ha salido su primer número, la revista Mundo Nuevo, cuenta con el financiamiento de un llamado con rezo para la libertad, que en realidad no es más que una institución fantasma creada por la CIA. Es decir, la revista está financiada por la CIA. Esto provocó un enorme escándalo entre los escritores de todas partes de Latinoamérica, hubo acusaciones, hubo desmentidos. Son las tensiones, digamos, que recorrieron en ese momento a los distintos escritores. Y de las que viene de ti, también se hace eco. Dice concretamente en esta carta, ya me enteré que en marcha apareció todo el intercambio de correspondencia entre Emir Rodríguez Monegal y Roberto Fernández Retamar, de modo que las cosas se irán aclarando de a poco. En La Habana hablé bastante del asunto, no tanto con los cubanos que no van a colaborar, sino con los otros latinoamericanos que estaban como jurados. Puedo adelantarte que no van a colaborar, no van a colaborar en la revista de Emir Rodríguez Monegal. Bueno, menciono una enormidad, pero vamos a destacar a algunos como Gonzalo Rojas, Alejo Carpentier, Roberto Cosa, José Emilio Pacheco, etc. Dice que Cortázar tampoco va a colaborar, que espera que tampoco lo hagan Vargas Llosa y Jorge Edwards, hasta que se encuentra Benedetti con Carlos Fuentes, que por el contrario quiere convencerlo a él, a Benedetti, y de que sí debe colaborar. Según Benedetti, sigo leyendo, la peregrina tesis de Fuentes es que no hay que desperdiciar ninguna tribuna y que lo que más le puede doler a los yanquis es que los ataquen desde las publicaciones que ellos financian. Dice Fuentes que nuestra negativa se basa solo en posiciones morales y que es necesario ser más realista. Y esa era la situación que vivían en ese momento los escritores latinoamericanos, la aparición de esta revista tan cuestionada y de la que Mario Benedetti da un muy hermoso testimonio a través de estas cartas. Más adelante, Mario Benedetti nos va a contar qué es lo que está haciendo en este momento. Ha dejado Cuba, como es notorio, y se encuentra instalado en París, donde, yo no sé si esto realmente se sabe, por un tiempo muy breve, va a suplantar a Mario Vargas Llosa en la radio France, en París. Dice Mario Benedetti, seguramente ya estarás enterado de que estoy trabajando en la radio, supliendo a Mario Vargas Llosa mientras él anda por América Latina. Es un trabajo de horario un poco extraño, 22 y 30 a 3 de la madrugada, pero es bastante agradable y tiene la ventaja de que me deja casi todo el día libre, claro que de mañana me levanto más tarde, porque en algún momento hay que dormir. Mi función consiste en seleccionar y traducir directamente del francés al español noticias francesas y cables del exterior con destino a América Latina y leerlos luego, tornándome con otros dos latinoamericanos frente al micrófono en cuatro noticieros por noche. Además, los viernes participo en unos debates literarios sobre libros franceses o de escritores latinoamericanos traducidos al francés que duran aproximadamente 15 minutos. Eso es lo que está haciendo Benedetti ahora en París, después que ha dejado Cuba tras visitarla por primera vez. Mario Vargas Llosa, que es quien estaba allí en Radio France, está haciendo una gira por Latinoamérica que es interesante señalar porque va a llegar hasta Montevideo, va a llegar a Buenos Aires invitado por la revista Primera Plana y después va a venir a Montevideo por primera vez. Pero sigamos con Benedetti. en otra carta nos señala también a algunos de sus planes próximos que nos muestra la enorme actividad que tenía y la proyección internacional que comienza a tener su figura. Dice Mario Benedetti, en octubre voy a estar en Praga, en cuya universidad daré un cursillo sobre literatura latinoamericana contemporánea. En septiembre estaré en Budapest y en noviembre en Bratislava. Esa es toda la actividad que tiene mientras busca trabajo también en Inglaterra a través de José Pedro Díaz. Y bueno, estas son las cartas que me parece mejor dicho estas son algunas citas algunos puntos altos de esta correspondencia que se ha publicado en la Biblioteca Nacional correspondencia por supuesto inédita hasta este momento y donde da cuenta de una manera muy fresca muy directa testimonial lo que era la vida de Mario Benedetti en ese momento en que ya comienza a proyectarse mundialmente podemos decir más allá de la aldea uruguaya. es una correspondencia que termina precisamente por esos años y que digamos que su conclusión será la publicación de esa muestra literaria que se produce hacia fines del año 66 donde Mario Benedetti estuvo representado por su cuento El olvido. Bueno me parece valiosísima la publicación de esta correspondencia en un sitio accesible para todos como es la página web de la Biblioteca Nacional de Uruguay que sea para todos